Mi amor por ti es más fuerte que su odio Aún recuerdo claro el día en que te vi Con tus ojos asustados Buscaba... Venga, por favor, venga, venga Cala, sean las llaves de la camioneta, porque si no... ¿Estás ahí? ¡Deténgalos! ¡Deténgalos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Deténgalos! Señor, ¿usted está bien? Sí, sí, señora. Estoy muy bien. Perfectamente. Alina, Bani. Hola. ¿Todo está bien? ¿Cómo que no pasa nada, Nadia? Lo que nos van es a matar. Ay, neta. Aquel único que se iba a morir ya se salvó. Y todo gracias a usted. ¿En serio venías a matarme vos? Todavía puedo hacerlo, Arcángel. Digamos que estoy tratando de creer todo lo que me dijiste. ¿Y? ¿Qué tengo que hacer para convencerte? ¡Ah! ¡Arcángel! ¡Arcángel, primero, sácanos de aquí, ¿sí? Esta noche podremos hablar todo lo que quieras. Mi amor, toda la vida si tú quieres. Toda la vida, mi amor. Oigan, ¿por qué no miran para el frente que nos vamos a estrellar? ¡Arcángel, me quedé sin balas! Amor. ¡Arránchese! Que mordeme un beso, ya. ¡Amiguel! ¡Arránchese! ¡Arránchese! Hasta puzzles! ¡Arránchese! Muchas gracias por venir, señores. ¿Quién es esa gente? Al hablar con Nando, me pidió el favor que suscribiéramos un documento ante el notario del pueblo. Y a mí me pareció conveniente que estas nuevas reglas de la guerra que se van a pactar quedaran claras ante los ojos de la iglesia. ¿Algún problema? Ninguno. Pensé que no iba a venir, Manny. Como ahora se la pasa de coctel en coctel, jugando al galán. Narciso, por favor, no caldiemos los ánimos. Si les parece, entramos en materia. ¿Algún? ¿Algún no? ¿Dónde está? Yo no sé nada, ellos se fueron por allá, no sé, acá no están. ¡Vamos, vamos! Vanessa ha estado muy asustada, debe estar odiándome. Me imagino. Solo espero que tu matón no le haya hecho nada. ¿Cómo es posible que hayan hecho algo así, Vanessa? Cuando Maelo se entere voy a tener que cerrar la agencia y esconderme, ¿quién sabe dónde? Cristina, yo de verdad, yo no sabía nada, yo pensé que... Justamente eso fue lo que te hizo falta, Vanessa, ¡pensad! Vamos a tener que comprar el silencio de los escoltas como sea, y si para eso te tienes que acostar con todos, pues lo vas a hacer, sin recibir un dólar. Cristina, yo... Es eso, o ponerle la cara a Maelo, ¿qué prefieres? Yo no paro de pensar en lo que va a pasar cuando mi papá se entere que nos escapamos. Pero sobre todo cuando sepan que estamos juntos, Arcángel. Mi papá se va a morir de un infarto. Amor, nos van a buscar por cielo, mar y tierra. Papá, papá, escúchame, papá, es la verdad. ¡Cállate! Escúchame una cosa. Te prefiero muerto antes de verte con Barragán. Papá, 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 no me puedes dejar aquí, papá, papá, papá. Arcángel, ¿de verdad estás dispuesto a huir para siempre? Amor. Eso. Y mucho más. Oye, pero eso significa que... Soy inocente, ¿qué me crees? Claro que te creo, Arcángel. Obviamente que te creo. Aún recuerdo claro el día en que te vi. Tus ojos asustados buscaron refugio en mí. Poco a poco comenzamos a sentir que la vida es una apuesta que vale la pena seguir. ¿Sabes? Si pudiera pedirle algo a este cielo, le rogaría que nos muestre cuál va a ser nuestro futuro. ¿Y si vamos a poder salvar este amor? Amor, claro que sí. Aunque tengamos que desafiar a la muerte, al odio, al destino, vamos a estar juntos, amor. Te amo. Por favor, yo quisiera seguir. Por favor, yo me animo a vivir. Por favor, es que quiero dejar esta guerra que no tiene fin.